mes de enero, mes de las guindas en Huamancacachico justamente estamos ahora para dialogar con el burgo maestre de este distrito el señor Tito Juan Ávila Zúñiga como es de alcalde, seguramente con mucha emoción ya se viene el gran festival de las guindas en Huamancacachico si gracias por esta oportunidad que me brindan un lugar para hacer llegar mis saludos cordiales a todos los paisanos del distrito de Huamancacachico en realidad creo que no es de repente negar que estamos emocionados porque el festival de la guinda siempre nos motiva a estar alegres compartiendo el fruto lindo que está identificado a nivel nacional porque no decir internacional nuestra guinda y esto pues nos fortalece, nos motiva de que año en año tenemos que ir mejorando e identificar este fruto hermoso incaico, se puede llamar que Huamancaca se ha apoderado pues con este fruto de las guindas para poderse identificar Bueno, efectivamente es un patrimonio este fruto ancestral tradicional es un patrimonio de nuestra región especialmente de nuestra provincia de Chupaca y por cierto, ¿qué actividades son las que van a desarrollar durante estos días que vienen ya? seguramente pues viviendo ya de forma muy alegre, muy especial este gran festival de las guindas que se avecina Sí, realmente nos sentimos emocionados y esto pues es una identificación ya prácticamente puedo llamarlo internacional porque ya cuando en el mes de noviembre estuve en Roma he comentado y tenemos un proyecto presentado para poder fortalecer y así de repente mejorar la producción de la guinda y los de Italia el ansilacio, el presidente, está emocionado y nos va a visitar a Huamancaca en el mes de abril y prácticamente ya estamos promocionando a nivel internacional y ellos están gustosos de poder conocer ese fruto prácticamente en el campo y lamentablemente factor de gestión ellos no van a venir para este mes de enero o febrero lo postergaron para el mes de abril desde ya a mis paisanos a estar preparándonos para recibir a las grandes autoridades de Roma Bueno, efectivamente, dentro de las actividades nos están señalando que va a haber por ejemplo el campeonato de los intercomités de vaso de leche va a haber reinado también la reina de la guinda seguramente va a aflorarse justamente en esta fecha, ¿no? Sí, efectivamente porque hay una comisión encargada en la que está prácticamente encaminando todas estas actividades ya pues conocemos el rol de cómo ya está programado nuestro festival solamente nosotros como gestión estamos tratando de mejorar, superar las gestiones pasadas con gusto de costumbre, ¿no? porque no podemos quedarnos estáticos con lo que hemos de repente vivido va a haber mejoras, va a haber premios para todos los participantes con sus canastas de guindas las señoras que se abocan, por ejemplo, a generar o a producir los derivados de las guindas como es el licor de guindas, las mermeladas, la mazamorra, etc. Eso va a estar seguramente como deleite y para el paladar de cada uno de nuestros visitantes al distrito de Huamancacachico su alcalde, su plana de regidores conjuntamente también con la población van a recibir con cálidos abrazos seguramente a cada uno de nuestros hermanos visitantes que van a llegar tanto de fuera del país así como también del interior de nuestro país por supuesto, esa es la intención entonces nosotros queremos atender mayormente a los visitantes para poder hacer conocer de cerca cuál es la bondad del fruto de la guinda entonces en ese sentido quiero también saludar e invitar a todos los ciudadanos de la región que es el día primero y dos de febrero de hacer el tiempito de podernos visitar para poder deleitar los derivados de la guinda Correcto, Chupaca Noticias Edición Central conjuntamente con todo el equipo también va a trabajar justamente para promocionar y difundir lo que es nuestro primero lo nuestro, después el resto Alcalde, gracias por estar con nosotros Muy amable, gracias por brindarme la oportunidad y así llegar a mis paisanos y hacerles recordar que ese día hay que estar como un solo hombre festejando nuestro Festival de la Guinda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!